Pasa y siéntate, tranquilízate Pasa y siéntate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas, vení que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Soy un corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, vení que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, vení que me engañas Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, vení que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti, fallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón que llora de pena por dentro Pero me marcho, pero me marcho para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Dame el amor y luego adiós Gracias.